Amigos, me da mucho gusto que hayas llegado aquí, es un gustazo tenerte en este video, mi nombre es Eric Marín, te doy la bienvenida, gracias por darle click a este video Y bueno, vamos con un pequeño intro y ahorita vamos a empezar a platicar del video del día de hoy Bueno amigos, como les comenté en videos anteriores, voy a hacer un video, si se puede, una serie de videos, pero espero que con esto quede un poquito claro Un video acerca de cómo comenzar a usar tu teclado para tocar con sonidos virtuales, con programas, tal vez tú estás iniciando, este video está enfocado mucho a los principiantes que están iniciando en este mundo de los sonidos virtuales Están descubriendo los VST, los programas, etc. Entonces a lo mejor quieres como una guía práctica rapidísima de cómo empezar a hacerlo Así que te voy a invitar a que te quedes conmigo, vamos a platicar un poquito, yo ya llevo varios años tocando con sonidos virtuales Llevo varios años haciendo videos y hablando de este tipo de recursos que es de lo que habla mi canal Así que bueno, pues considero que la información que te puedo dar te va a ayudar a tener un norte de qué es lo que tienes que hacer Así que vamos a la sesión, si quieres platicamos ahorita y escuchas esto acerca de cómo iniciar con los sonidos virtuales para tocar o grabar Así que vamos a comenzar Hey amigos, qué bueno que te quedaste, qué bueno que estás aquí Vamos a iniciar y vamos a platicar un poquito acerca de sonidos virtuales, de teclados, controladores, varias cosas que hoy en día es muy común ver a varios músicos Tocando con computadoras y con un montón de cosas Cada vez más personas usan sonidos virtuales, controladores MIDI, teclados con sonidos virtuales, etc. Y bueno, algunos mezclan los dos, ¿verdad? Los teclados con sonidos propios y los teclados con sonidos virtuales Una de las desventajas de tener un teclado con sonidos propios que yo he hablado en otros videos es que tiene un número específico de sonidos A lo mejor tú compraste un teclado básico, un Yamaha, un Casio para empezar a aprender y realmente los sonidos no son de tanta calidad Como un teclado profesional, como un Yamaha Montage, un Motif, un Nord Electro Y quieres acceder a ese tipo de sonidos, pero esos teclados son muy caros, ¿verdad? Son teclados carísimos No son teclados tan económicos y tan fácil de conseguir Realmente la gente que pues como yo, ¿verdad? Tenemos que ahorrar, trabajar muchísimo para poder comprar esos teclados Ahora pasa con los teclados básicos también que sus sonidos no son de alta calidad Y en ambos dos teclados, en los caros y en los baratos, por decirlo de una manera, o los accesibles Hay una limitante, el número de sonidos, o sea, hay un banco específico de sonidos 100, 120, 200, 300 sonidos y de ahí no vas a pasar Son los únicos que vas a tener y realmente a veces no todos cumplen con las expectativas que nosotros queremos para empezar a tocar Y es ahí donde surge la necesidad de empezar a usar sonidos virtuales, librerías virtuales y computadoras Y todo esto para empezar a tocar y a programar y a producir Y entonces puedes ver a mucha gente haciéndolo, hay bastantes tecladistas que hacen esto, que tocan en vivo así Y pues te llama la atención Ahora, ¿qué necesitas para eso? Lo primero que necesitas es verificar que tu teclado que tengas, sea un controlador o sea un teclado como tal Tenga salidas y entradas MIDI o USB ¿Qué es esto? Mira, yo tengo aquí este controlador MIDI que puedes ver de este lado Es este que está aquí, fíjate, es este M-Audio Este es un controlador, está hecho especialmente, específicamente para tocar con sonidos virtuales No tiene sonidos integrados, no tiene sonidos propios Todos los sonidos para que puedas tocar con este tienen que salir de la computadora Pero funciona igual con un teclado o un sintetizador que tenga entradas y salidas MIDI Y hay varios tipos de entradas y salidas MIDI Voy a voltearlo tantito y voy a tratar de acercarlo a la cámara Por acá vas a poder ver, fíjate, aquí hay una USB Este USB es como de las impresoras Este teclado se puede conectar a la computadora por USB Pero también tiene acá lo que es el MIDI, ¿verdad? MIDI-Out Entonces, si tú debes verificar que tu teclado tenga una de estas conexiones Y dependiendo de estas conexiones, lo que vas a hacer es encontrar el cable que funciona para tu teclado o tu controlador No importa si tienes teclado con sonidos propios o un controlador que no tiene sonidos Si tiene estas entradas y salidas, vas a poder conectarlo hacia tu computadora Ese es el primer paso Hay que verificar que nuestro teclado tenga eso Y hay tres tipos de entradas MIDI Te voy a explicar, aquí tengo en internet Fíjate, algunas imágenes, dice MIDI-In, MIDI-Out Esta es una entrada que se le llama MIDI-1 ¿Verdad? Es de un tamaño grande Pero también hay otra entrada que se llama MIDI-2 Es como esta, pero más pequeña Es como esta, pero un poquito más pequeña Y fíjate, aquí hay un esquema, ¿verdad? De cómo, este, voy a abrir esta imagen A ver que nos encontramos por acá Aquí hay un esquema Fíjate De cómo este teclado, ¿verdad? Por estas entradas y salidas pueden conectarse O pueden salir de aquí hacia una computadora Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que nosotros podamos conectar esas entradas y salidas hacia nuestra computadora Hay también lo que es el USB o MIDI-USB Hoy en día los teclados, aunque sean básicos Ya traen esa entrada y salida USB Entonces es más fácil poderlo conectar a una computadora Fíjate, aquí está Tengo otro esquema por acá Como puedes ver aquí, en esta imagen Aquí aparece MIDI-Out y el USB Que es lo mismo que veíamos en este teclado Entonces, esta conexión es la que va a ir directamente a la computadora Y hay diferentes cables MIDI Por ejemplo, estos que están aquí O los MIDI-USB, como este que ves acá Que me aparece en esta página de Amazon Y tiene la entrada USB normal Y vamos a encontrar cables, este Por ejemplo, como este que está acá Que es un cable tipo de escáner, ¿verdad? Hay diferentes cables USB Entonces tú debes de buscar el que va conectado Hacia tu computadora Ahora, algo bien importante también que necesitas Es los controladores ¿Qué son los controladores o drivers? A veces los teclados que tienen esa opción de conectarse por USB Van a venir con un driver Entonces tú debes de buscar el driver El controlador de tu teclado De tu controlador Para instalarlo en tu computadora Si no, difícilmente vas a poder conectarlo Entonces, conectar un teclado a una computadora Es tan sencillo como colocar los cables En las entradas y salidas Y conectar el USB a tu computadora Así de sencillo ¿Dónde está la magia? Por decirlo de una manera Fíjate, aquí está este esquema Me aparece acá un esquema un poquito ya viejo Pero aquí lo vamos a poder ver Ve Aquí tenemos este esquema Donde dice MIDI Keyboard Y va al USB de la computadora Y está conectado a esta computadora Así de sencillo es No necesitas tantas cosas Ahora, ¿dónde está lo importante? Que nosotros podamos trabajar La conexión de nuestra computadora Que podamos configurar Otra cosa que yo te recomiendo También cuando vas a iniciar en sonidos virtuales Es tener una interfaz de audio Fíjate, yo tengo aquí una Esta básica Que es la UMC22 De Behringer Es la que yo ocupo para tocar en vivo Porque a través de esta Tú vas a poder sacar el audio de tu computadora Las computadoras tienen salidas de audífonos O entradas de audífonos Por ahí puede salir el audio Pero es mejor cuando nosotros Trabajamos con una interfaz de audio Porque sale el audio más balanceado Tienes la oportunidad de los knobs Controlar entradas, salidas Varias cosas de audio con una interfaz Entonces yo recomiendo también eso Que tú verifiques cuando vas a iniciar Con los sonidos virtuales Ahora Hablemos de sonidos virtuales En este canal nos dedicamos completamente A los sonidos virtuales Hay varias formas de correr sonidos virtuales La primera y la más sencilla es El Sten Alone Aquí tengo yo mi teclado Korg X50 Para los que lo conocen Es un teclado que trae sonidos propios Pero yo no estoy usando los sonidos propios De este teclado Está conectado por USB A la computadora Y de ahí la computadora está mandando la señal A mi interfaz de audio que tengo por acá Y la interfaz de audio está mandando la señal A estos monitores que tengo acá Entonces ese es como el setup Esa es la conexión que yo tengo aquí Ahora En los sonidos virtuales Tenemos la opción de usar Lo que se llama sonidos Sten Alone Que son programas básicamente Que tú instalas en tu computadora Y realmente lo que vas a hacer Es abrirlos nada más Aquí tengo el Korg M1 De Korg Legacy ¿Verdad? Muchos lo conocen ¿Y qué pasa con estos sonidos? Bueno prácticamente funcionan como un programa Tú lo abres Lo configuras Y puedes tocar Lo mismo pasa en Contact En la versión Sten Alone Contact también es un Es un este VST Es un sonido virtual O un sampleador virtual De Native Instrument Que te va a permitir Tú trabajar Tus sonidos En Sten Alone Esto quiere decir Que no necesitas un programa Dough Como Reaper Como este Airblotoon Live Como Logic Pro Si usas Mac Como este Cubase No necesitas eso Para empezar a tocar sonidos virtuales Sino simplemente Con instalarlo en tu computadora Ya prácticamente Vas a poder Abrir estos sonidos Y vas a poder empezar a trabajar Caustic también Es uno de ellos Y muchas de las librerías De Arturia ¿Verdad? Las de Paga Este También tienen esto Por ejemplo Fíjense Aquí yo tengo Contact Este es Es su versión Sten Alone No lo No tengo abierto Ningún programa Externo a esto Y lo único que tengo que hacer Es configurarlo Yo lo instalé Y fíjense Aquí tengo pues Este En la parte de Inputs Que estoy controlando ¿Verdad? Tengo la parte de Audio También En Outputs También fíjense Dice Cork X50 On Puedes darte cuenta Aquí Y yo ya aquí Ya puedo empezar a trabajar Algún sonido que tenga Por ejemplo Esta librería Que fue de las últimas Que abrí Y yo ya puedo empezar A tocar acá ¿Escuchas? Estoy tocando El Y todo realmente Está sucediendo Porque lo que estoy Tocando aquí Está pasando De mi controladora Hacia la computadora Hacia Contact De Contact A la interfaz Y de la interfaz Hacia los monitores Entonces realmente El punto de poder Nosotros Iniciar eso Es solamente Conectar Tu teclado O tu controladora A la computadora Y poder Ver que tu computadora Lo está reconociendo Y de esa manera Vas a poder Empezar a trabajar La otra forma De trabajar Sonidos virtuales Que es un poquito Más Este Podemos decir Con más fuerza Puedo yo decir También que es Como con más Este recursos Es correr Un DAW O un Digital Audio Workstation Como lo conocemos O un programa De producción Hay programas Que ya están dedicados A tocar en vivo Por ejemplo Mainstage Es muy utilizado Para eso El Button Live También es muy utilizado Para eso Y es un software Voy a abrir aquí El software Como tal Ok amigos Bueno aquí tenemos El Button Live Que es un software Para grabar Para producir Es un software Que nos permite Este Correr VSTs Es un software Que nos permite Abrir programas virtuales Y bueno Esto es un poquito Más complejo Porque necesitas Aprender a usar El software Y este canal Se dedica a esto Pero también Te sirve Para tocar Sonidos virtuales Por ejemplo Aquí tengo Una sección Que se llama Plugins Y aquí tengo Varios sonidos virtuales Y la misma manera Hay que Verificar que nuestro Controlador Este conectado Hacia la computadora Fíjate aquí En Link MIDI Aparece X50 Keyboard X50 Sound Y realmente Aquí me aparecen Mis controladores Que yo he trabajado Acá Solamente está conectado Por USB Y ya el programa Te lo detecta Como tal Y ya a partir de ahí Tú vas a poder Trabajar sonidos virtuales Por ejemplo Aquí Jalo un archivo MIDI Excelente Fíjate Aquí lo tengo Es este Que está por acá Y bueno Pues realmente Lo que podemos Trabajar aquí Son sintetizadores Virtuales Podemos trabajar Diferentes sonidos Aquí tenemos Pues de todo Fíjate Lead Trans Y yo puedo Pues este Elegir Cantidad de sonidos De presets Que podemos Trabajar aquí Ahora Estos programas Algunos son de paga Algunos son gratuitos Y en mi canal Te vas a poder Encontrar Varios sonidos Gratuitos Para poder Empezar a usar En tus sesiones Pianos Strings Lids Bajos Sintetizadores De todo tipo Pero básicamente Es eso Lo que tú necesitas Para iniciar A O comenzar A tocar Con sonidos virtuales Busca si tu teclado Tiene una entrada Una salida MIDI Conéctalo Por USB Busca el cable ¿Verdad? Y bueno El driver Es bien importante Que lo busques A veces tu computadora Lo va a detectar A veces no Entonces necesitas El driver Y ya a partir de ahí Necesitas empezar A trabajar Con tus sonidos virtuales Entonces La ventaja de esto Es porque vamos a tener Pues muchísimos sonidos virtuales Fíjate cuántos tengo yo aquí Enésima cantidad De sonidos virtuales De todo tipo ¿Verdad? Sintetizadores icónicos De paga Gratuitos De todo tipo Y entonces Eso me permite a mí Tener pues una amplia colección Y abrir diferentes sintetizadores Si te interesa Aprender de El Veto Un Life Y de esto Yo tengo Ahí unos videos Introduciendo al software Cómo empezar a trabajar Cómo crear plantillas Cómo empezar Este A usar Diferentes recursos Como arpegiadores Efectos Reverbs Delays Crear patches Varias cosas Aquí en el canal Pero bueno Esta guía Espero que te funcione Y que esta información Te ayude un poco A comprender Cómo iniciar En este mundo De sonidos virtuales Por ahí tengo yo Un video de diferencia Entre sintetizador Teclado y controlador Que puedes ver Pero cada uno De estos Te puede servir Para tocar En vivo Con sonidos virtuales Entonces ya depende Mucho de lo que quieras hacer Si quieres ocupar Un programa como este O si quieres usar Un software Standalone Como cualquiera de estos Que obviamente Solamente vas a poder Abrir ese Y trabajar con ese En un software Como este Vas a poder abrir Muchísimos sonidos De diferentes maneras Y empezar a trabajar Pero realmente El principio es el mismo Conecta tu controlador Tu teclado por USB Configúralo a tu computadora Consíguete una interfaz Para que saques El audio a través De la interfaz Y vayas a tus bocinas A tu mezcladora A tu sistema de audio Y bueno Así de sencillo es Pareciera muy complejo Amigos Pero no lo es No es tan complejo Simplemente es aprender Que tengo Que me hace falta Y empezar a descubrir Este mundo De sonidos virtuales Y de efectos Y de todo esto Que es Este Pues la modernidad De los sonidos Prácticamente Pues muchos pianistas Están haciendo eso Y pues realmente Tiene pros y contras Que ahorita no te voy a hablar aquí Que ya he hablado En otros videos De pros y contras De tocar con sonidos virtuales Pero bueno Es esta guía práctica Espero que te haya servido Esta información Y que te haya ayudado No mostré las conexiones Como tal Por ahí tengo algunos videos Pero si te mostré Y te hablé un poquito De la información Condensada De que trata Pero si tu quieres Que haga algo Un poquito más específico Como un paso a paso Un step by step Lo podemos hacer Pero básicamente Es lo mismo Pero obviamente Ya he ejemplificado Como conectar al USB Y etc Realmente es esa parte Pero bueno amigos Vamos a dejar este video aquí De como iniciar con sonidos virtuales Espero que te haya gustado Esta información Que te haya ayudado Si tienes alguna duda Puedes dejar tu comentario En la parte de abajo Puedes mandar un mensaje En mis redes sociales Siéntete con esa confianza A veces me trae un poquito Pero trato de contestarles Y bueno pues Ya les dejo aquí Esta información Ya saben que mi nombre Es Alexis Marín Eric Marín Para los que me conocen También como Eric Suscríbete al canal Comparte este video Activa la campanita Porque es la única manera Que te puedo avisar Que subí un nuevo video Pero básicamente es eso Y te doy gracias Por llegar hasta acá Por ver mis videos Y bueno por estar aquí Conmigo en este Nuevo tutorial Así que Nos vemos en otro video más Para Aliento de Tutoriales Adiós Adiós